Así es como comienza un día normal para Eugenia Onopko. Con 200 abdominales nada más levantarse. Onopko, considerada sucesora de Almudena Cid, coincidirá con ella este fin de semana en la Gala Uskal Gin de Bilbao. Con tan solo 15 años, esta asturiana nacida en Moscú y aspirante a los Juegos Olímpicos de Londres, explica sus inicios en el deporte. No me gustaba nada, pero bueno, mi madre luego ya empezaba así, me obligaba al principio a ir a entrenar, a que empezase a ser un poco parte de mi vida. Y ahora es que ahora no puedo ni separarme, no puedo dejar de entrenar, no puedo dejar de pensar en la gimnasia, dejar de competir, es un sueño que tengo. Un sueño que requiere mucho esfuerzo. Cuando vuelve del instituto tiene el tiempo justo para comer y hacer los deberes. Después le esperan cuatro horas de entrenamiento en el Palacio de los Deportes de Oviedo. La joven deportista, medallista internacional y décima en los primeros Juegos Olímpicos de la Juventud, se verá este fin de semana a las caras con las mejores gimnastas del mundo, lo que no parece preocuparle. Yo voy con muchas ganas. Un claro ejemplo de que el entusiasmo puede ser la fuerza impulsora del triunfo.